Varias mujeres entrevistadas este viernes sobre el incremento en los casos de feminicidios registrados en el país en lo que va de este año pidieron que se endurezcan las penas y sanciones a los hombres que cometan esos hechos. Dijeron que no solo debe ponerse los brillantes a los hombres que asesinen a las mujeres, sino aplicarse la pena máxima a los mismos para crear ejemplos y evitar más esos casos. Yo opino eso y la pena máxima, porque es que eso es un abuso. Donde quiera que tú estás, si tú te has dejado un hombre no puedes estar tranquila con el miedo de que te puedan agredir, no solamente matarte, dejar tus hijos huérfanos. Yo pienso que lo que se debe es educar más, especialmente educar sobre la cultura machista dominicana, que es lo que realmente trae ese tipo de acciones. Yo opino que sí, que la pena tiene que existir para hombres que matan tantas mujeres. Se matan tantas mujeres a día, se matan tres, cuatro, cinco mujeres a día. De acuerdo en que se aumente pena máxima, si es posible cadena perpetua para esa gente. El caso más reciente de un feminicidio en el país fue el asesinato de la joven de 30 años Bartolina Isagna Félix Vargas, a quien su ex concubino junior familia alias Cristian dijo que la mató porque se le metió el diablo al no querer aceptar la víctima una reconciliación.